Canal 6 TV Con música de mariachi y coreografías a ritmo de charleston y rock'n'roll, el Teatro Auditorio de Chimalhuacán fue el escenario para la inauguración del 15º Torneo Nacional de Ajedrez Ingeniero Alfonso Ferris Casquedo. La presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, fue la encargada en dar la bienvenida a autoridades del movimiento antorchista, ajedrecistas y público en general. Para crear el hombre nuevo, necesitamos formar en él un espíritu de competencia. Crearlo en una escuela de esfuerzo continuo y esta tarea la cumple el deporte y las actividades culturales. Sean bienvenidos a este su municipio y siéntanse con la confianza de que se encuentra en el medio de un pueblo convencido de que la lucha y la organización podrá crear una sociedad más justa. Muchas gracias por su presencia. La Plaza de la Identidad será el lugar en donde se realiza este Torneo Nacional de Ajedrez. Cabe mencionar que se han tomado todas las precauciones para que se realice el torneo, ya que se han instalado carpas para evitar que la lluvia pueda ser factor de interrupción. Así también se colocaron sillas para que los visitantes puedan observar cómodamente las partidas. Hasta el momento se han contabilizado cerca de mil participantes provenientes de todo el país, mismos que según su experiencia han sido ubicados en diferentes categorías. Los participantes se enfrentarán en la modalidad de eliminación directa. Durante los días sábado y domingo se desarrollará el torneo y se espera que miles de personas acudan a presenciar los encuentros. Por su parte, el ingeniero Samuel Aquirro Ochoa, dirigente del Antorchismo en Veracruz, miembro de la Comisión Deportiva, destacó la gran labor que se ha venido haciendo por parte de su organización, no solo en el deporte, sino también, dijo, en todos los demás rubros. Quiero decir que me da mucho gusto visitar al municipio de Chimalhuacán, municipio que se ha transformado radicalmente en los últimos años por la acción de los gobiernos antorchistas, quienes han llevado a una gran pulcritud en el manejo del erario, han luchado para gestionar obras de gran impacto que benefician a toda la población y día con día están buscando los mecanismos para ser de este municipio uno de los más desarrollados y progresistas del país. Los organizadores de este torneo de ajedrez comentaron que se premiará con estímulos económicos a los finalistas de sus respectivas categorías. Así también se invita a la población en general para que acudan a disfrutar de este torneo, ya que la entrada será gratuita. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.